Estás escuchando Nada es original, el podcast más pirata de las redes, un proyecto de ultra cinema, presentado por Camila Perales, Claire Kennan, Antonio Bunt y Michael Ramos-Sarayzaga. Nada es original. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, lo que sea que sea, cuando estén escuchando su podcast favorito, Nada es original, el podcast más pirata de las redes, en donde, bueno, ya desde hace algún tiempo estamos platicando con gente, con amigos, con creadores sobre cine experimental y todo lo que le parezca. Entonces, ahora, en esta ocasión, el titular de este programa, el Maestro Punt, anda de gira, de por sí vive en otro país, él es embajador plenipotenciario del festival en Montreal, pero ahorita ni siquiera está en Montreal, anda por allá en Toronto, no sé qué anda haciendo, de paseo, entonces no nos va a poder acompañar, y nuestra querida Camila Perales, que usualmente nos acompaña desde La Paz, Bolivia, pues tampoco nos puede acompañar, pero quien sí nos puede acompañar, y estoy muy contento de que se haya sumado recientemente a conducir el podcast con nosotros, que es nuestra querida Claire Kinex, desde el mismísimo Queens. ¿Cómo estás, Claire? Hola, muy bien, hace mucho sol aquí, es un día muy lindo. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Acá en Teposplan también hace mucho, mucho sol, ya nos contará nuestra invitada, cómo anda el clima por allá, por donde, por donde está. Estamos muy, muy contentos de que nos acompañe Francesca Bampa. Así está, bien pronunciado, ya nos contará. Perfecto. Buenísimo. Francesca, pues bienvenida, muchísimas gracias por aceptar la invitación de platicar con nosotros acá en Nada es Original, acerca de tu cortometraje, ¿Cómo filmar las flores? ¿Cómo estás, Francesca? Hola, gracias, muy bien, gracias por la invitación, es un gusto participar, y desde Italia, donde hace un clima muy bonito en este momento, a la hora de los mosquitos, y aquí estoy, muy contenta, gracias. Muy bien, Francesca, pues qué, miren, justo que estamos en el lugar soleado, los tres, está maravilloso, entonces eso indica que va a ser un buen, buen capítulo. Francesca, pues bueno, contarte que recibimos, muy bien recibido tu trabajo, fue de los más vistos en la edición pasada, afortunadamente ahora con esta cuestión híbrida, podemos tener esa sensación de, bueno, en la sala, pues si no, más o menos te das cuenta cuántas personas estuvieron presentes en la función, y en línea, pues hay maneras de medir la cantidad de personas que ven tus cortometrajes. Y bueno, lo viste por acá, aparte del trabajo que incluyes, lo que incluyes en tu corto, está filmado acá, y bueno, comparten de alguna manera esta cuestión, el trabajo de Claire, que platicamos en algunos, que fue cuando la conocimos, y la invitamos a conducir el podcast, esta cuestión pandémica, me gustaría empezar, pues, hablas de, entiendo que tu corto tiene un origen, por una invitación, ¿no?, justo para crear algo en la pandemia, ¿por qué no empezamos por ahí, que nos platiques cuál era el destino de este corto, un mensaje maravilloso? Sí, gracias. Sí, en esta situación del primer encierro, llegó esa invitación, por parte de un amigo, de participar en una película colectiva, con otras personas en partes del mundo, que yo no conocía. Entonces, no había ni indicaciones, teníamos libertad, y todavía no se sabía luego cómo se iba a montar, si seguido uno con otro, si en paralelo, y tal. Entonces, pues, yo acepté, porque, pues, porque la situación era súper peculiar, yo estaba sola en el piso donde vivía, y me pareció así como una forma de conexión a través del cine con otros seres humanos, que era algo que yo estaba ahí como hambrienta, ¿no?, como todos, o como muchos, me imagino, y también algo como creativo y positivo en el que empeñarme. Entonces, pues, ahí, pues, ese fue el origen, pues, yo trabajé en mi parte, luego de eso, afortunadamente, el proyecto colectivo no llegó, pues, porque, o sea, no llegó a concluirse, y, pero yo tenía, digamos, ya casi todo el material, y fue un corto que, o sea, sí, no tenía la edición acabada y todo, pero fue un corto que salió porque quiso, me sale un poco decirlo, porque, luego lo que pasó fue que la sonidista con la que había trabajado en mi corto anterior, Además Agua, se necesitaba, o sea, por el tema de la pandemia, le cayó un rodaje que tenía que hacer para hacer su, un trabajo que tenía que hacer, o sea, un trabajo final, entonces me preguntó si yo tenía algo sobre el que ella pudiera trabajar. Entonces, pues, yo le dije, mira, yo tengo, tengo este corto que está ahí como pendiente, un poco en limbo, y ella hizo el sonido, entonces, en ese momento, pues, ya lo finalicé, esa, le puse, pues, detalles finales y, y nada, pues, se concluyó y así surgió. Bueno, un corto que probablemente, si no hubiese sido con esa génesis, no hubiese, no hubiese hecho, no hubiera hecho. Pues, qué bueno que te invitaron, digo, la pandemia sí, digo, yo vivo en un pueblito al sur de la Ciudad de México, y en realidad este encierro del que, del que he visto, tu trabajo, el de Claire, otros trabajos, que es como más citadino, ¿no? Ahí sí había como muchas más restricciones, de plano así, de no poder salir, hablas de eso, y acá en este, en este lugar, en realidad, pues, no fue tan, tan severa la cosa. Pero lo que sí es que, en general, pienso que, y lo vemos al paso de los años, ya hace tres años de esta cosa de la pandemia, hubo un cambio en la manera de pensar hacia estas formas más experimentales, no sé si coincides conmigo, ¿no? De la gente que usualmente salía a filmar con grandes equipos, y encerrados, pues, no podían hacer nada, entonces, como que dijeron, bueno, vamos a ver qué podemos hacer para seguir creando mientras estamos aquí encerrados. Entonces, hubo este redescubrimiento de, incluso, de materiales de archivo, ¿no? De la creación de nuevas formas, ¿no? Incluso, te digo, lo estamos viviendo porque, a raíz de esa cuestión, como que se empezó a voltear un poco más hacia el cine experimental acá en México, al grado que hay un apoyo, ¿no?, que el gobierno está dando para hacer películas experimentales, ¿no? Como que, teniendo en cuenta que también valía hacer estas películas. ¿Cómo ves tú en este sentido? ¿Cómo, cómo, qué sensación te dejó la pandemia en relación a esto? Pues, a nivel, así, general, o sea, yo concordo en general contigo porque también vi cosas interesantes y así más experimentales, alternativas, narrativas diferentes en relación a ese tema y, pues, yo puedo hablar de, así, a nivel general, no sabría decir porque también desde ese entonces yo estuve en Barcelona y en Italia, entonces, no, pues, la verdad, no vi, lo que yo vi fue un poco un rechazo del tema pandémico, en realidad, quizás también un poco en los festivales y en donde las muestras que fui viendo, pero sí, pues, en mi caso fue totalmente la barrera de poner mi cuerpo, ¿no? O sea, ya había puesto mi voz en un trabajo anterior, pero si no, poner el cuerpo y poner, pues, lo esencial que uno tiene cuando no puede salir, no puede tener contacto y no hay nadie y al mismo tiempo el trabajo, en mi caso, de poner el cuerpo exteriormente, digamos, y también en el interior, como ponerme a mí con mi trabajo de archivo, digamos, fueron todos archivos personales en el sentido y también quise poner, bueno, ya, como idea mía, todos archivos de formatos diferentes y entonces, como yo viví también en México unos años, tenía mucho material y también fueron unos años que me marcaron mucho, yo viví en Chiapas por tres años, tres años y medio, y entonces, pues, ahí salió también, la consideré una oportunidad para poder poner esa parte también. Sí, a mí lo particular me resulta complejo hablar como de uno mismo, ¿no? Eso siempre resulta complicado, este tipo de películas autoreflexivas, digo, no sé, tienes que ser muy valiente como para poder exponerte de alguna forma, pero como bien dices, digo, ya nos contarás, me gustaría que hablaras un poquito al respecto porque esa era tu herramienta en ese momento, ¿no? Esa era tu, de alguna manera, una herramienta de la que tú te valías, más allá de los archivos que son interesantes y, como dices, tuvieron una oportunidad para usarlos, tu día a día, ¿no? Tu intimidad, tu relación con otros seres vivos que, en ese caso, por supuesto, no eran las plantas, este, ¿qué proceso mental necesitamos, los que no nos atrevemos, como para poder llegar a hacer este tipo de piezas tan íntimas? Sí, o sea, de hecho, viéndolo ahora, casi que me da un poco de pudor, casi, porque sí, yo creo que también surgió mucho de la vulnerabilidad de ese momento y un poco lo que a mí me dio fuerza porque yo también tengo eso que tú dices, yo lo comparto, o sea, me encantan las películas en primera persona y siempre pensé que eran muy valientes y luego digo, sí, bueno, ya, bueno, pues esa fue la ocasión y fue eso, una, eso, un poco del pudor porque esa vulnerabilidad es saber abrirse de alguna forma y usarse y la, lo difícil es, para mí, ha sido también un poco eso del, un poco el juicio, ¿no? que uno tiene hacia las imágenes cuando son ajenas, pero ya cuando eres tú, es otro tipo de ser ajeno porque no es tan ajeno y entonces hacer ese ejercicio, ese ejercicio y lo que me daba fuerza, digamos, o que me dio, o sea, que ya, me atrevo, era saber que fuera totalmente compartida por, globalmente, esa situación. Entonces, pues, sí, de alguna forma era como más universal porque es una experiencia que todos hemos tenido, o sea, quizás diferente, dependiendo del lugar, estaba en donde lo pillaron en ese momento, pero sí, digamos que, no sé, era, era, la, sentía como algo muy compartido. O sea, esa soledad me hacía sentir más, la, la, pues, sí, es cierto y en algún momento lo digo, o sea, es como esa hermandad humana que, y que todos estábamos pasando por ese momento tan fuera de lo común, tan chocante, tan, que podía dar miedo o preocupaciones. ¿Y dónde? Pues yo fui una de las personas que lo perdió todo, digamos, ¿no? En el sentido de mi rutina. Yo no estaba trabajando de terremoto, no estaba haciendo nada por el estilo, con lo cual toda mi cotidianidad, toda mi vida no se podía desarrollar. Entonces, pues, decidí eso, o sea, es como, también fue como, bueno, salir, no sé. Bueno, finalmente decidí por eso. No hice el falto y no sé si estoy contenta y quizás, bueno, seguramente para mí rompí un poco un límite, ¿no? Entonces, pues, para mí eso vale. Muy bien, ¿cómo ves, Claire? Pues, realmente me encantó este, este short, esta película, porque, pues, por mi parte me relacioné tanta con, no sé, como alguien que pasé gran parte de la pandemia sola, y también que soy cenista, especialmente, me gustó mucho esta cuestión de cuál es la distancia adecuada. Yo creo que tú lo has logrado de algo especial, este, no sé, es muy suave e íntimo, también muy real y honesto. Es un balance muy difícil de encontrar eso. Y yo estaba muy impresionada de cómo lo hiciste, especialmente hablando de algo tan, tan, tan difícil y tan, a la vez, personal, pero universal. Yo, pues, yo también quería preguntar si sabías que ibas a utilizar todos estos elementos de archivo, los videos personales, el stop motion, ¿cómo planeaste integrar todo? Bueno, mi planificación también se ve en el corto, o sea, mi planificación fueron esos post-its que se ven, o sea, tal, igual. Fue mi estructura que, claro, yo en el principio no pensaba que se iba a poner, bueno, no era tan evidente, era más bien para los demás, ¿no? Para poner en común el trabajo. Y lo de los archivos, digamos que era una inquietud que ya tenía, pensando en otro trabajo que quiero hacer, de trabajar mezclando archivos y formatos diferentes, y entonces está desde el móvil, los archivos en 8 milímetros de familiares, los que había filmado en Chiapas, en otro contexto de temas de videoperiodismo, y la animación, bueno, porque la animación, pues, como yo decía, estaba, se interrumpió por lo de la pandemia, un proyecto de homeschooling o de escuela en casa que estaba haciendo con Tigran, un niño, y hacíamos, a mi materia, digamos, era hacer con el stop motion. Y, y de verdad, yo venía desde, era mi, había ya trabajado con niño, pero así, tan, de forma continuativa, y con, y tan personal, porque era una relación a uno, y, y me daba muchísimo, o sea, para mí fue súper interesante, súper, desde un punto de vista intelectual y afectivo, entonces me faltaba muchísimo, y realmente, pues, me, repliqué, no, repliqué, pero, o sea, es como, volví a repetir como para mí esa, 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 esta experiencia, y ahí fue también como lo hacíamos nosotros, a un stop motion muy, muy espontáneo, muy, así, hecho en casa, y, entonces, digamos, que yo busqué unos hilos que me pudieran guiar, y, en cada, digamos, parte que es un poco, un viaje mío interior, le añadí el, o sea, le añadí, no, es que lo añadí, lo, 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 lo trabajé pensando a uno de esos archivos, entonces, pues, empecé con lo del, del, del móvil, que realmente, pues, fue el cumpleaños, y se cerraron, y, y luego, claro, en mi memoria, y en la memoria, creo que de los europeos, pandemia, o, se, o sea, la memoria regresa a la Segunda Guerra Mundial, cuando estaba la que se llama la española, entonces, pues, yo sabía, o sea, eso, como un cuento familiar de mis abuelas, que la había tenido, que estaba embarazada, cuando la había tenido, entonces, eso, de ver, pues, me pareció, como, muy, o sea, fue muy directo, no, no, no fue tan, no lo fui a buscar, o sea, me vino muy espontáneamente, también, y, entonces, sí, y luego la parte más, digamos, social, yo pensé, también, ahí había todo un tema que me perturbaba mucho, que era el, la parte, ¿no?, de las noticias, y de lo que salía, de cómo se daban, entonces, para mí fue, eh, eh, muy, bueno, ahora ya es más, ese es un discurso más conocido, pero yo me acuerdo en Chiapas, cuando, en la, en una conferencia de prensa para los medios libres, que están unos, eh, pequeños extractos, él, a su contante galiano, que recién salía, por, de Marcos, años, eh, había hablado de esto, y, entonces, pues, lo, también ahí fue, yo lo tenía ya presente, de hecho, está en mis redes, la, la, el, como, la, sí, como se dice, conferencia de prensa, eh, entera, y es, eh, súper interesante, y era, hace varios años ya, y, y, luego, finalmente, pues, la stop motion, entonces, que también me daba el pie, pues, que es, tal, un poco, o sea, otro tema, que yo, o sea, otra idea, de la que yo, eh, me dejé guiar, fue lo de la simplicidad, y, porque el tiempo, o sea, me, lo que me, lo que también yo viví mucho, y que reflexioné, en cómo pasarlo a través del cine, era esa percepción del tiempo, que daba, tan asumida, tan natural, en el momento, así, del, de este encierro, se desvaneció, ¿no? Entonces, va por, era más cíclica, no, no era tan lineal, y estructurada, como, pues, ha vuelto a ser ahora, por ejemplo, y, y entonces, por eso, las flores, que tienen su ciclo vital, continuo, y, eh, lo de las semillas de la calabaza, o sea, o la calabaza, entonces, pues, lo uso, o sea, vuelve, en la comida, en la, en el stop motion, y, finalmente, en el plantar, porque, pues, para mí era muy, pues, sí, la cultivación, y el contacto con, pues, sí, el crecer, y las plantas, es, era, es otra cosa que me, que es parte de mí, de mi vida, y, así, ha sido, o sea, no sé, no sabría decir que tanto, yo ya tenía los archivos, y le di la vuelta, o sea, fue muy orgánico, fue un proceso orgánico, digamos que lo que más me dio, o sea, fue, igual, porque yo soy, así, me gusta tener estructuras, y luego, lo mejor, romperla, pero, para vivir, a, tener un mapa, aunque luego yo pueda hacer desvíos. ¿Cómo? Digo, este trabajo es excepcional, de alguna manera, por las condiciones, por, por todo esto que nos platicas, la, la, la intimidad, que, que reflejas, ¿cómo lo, y cómo lo insertas tú dentro de tu trabajo regular como, como cineasta? Interesante, eh, mira, yo justamente pensaba, eh, hoy, se me, bueno, no lo pensaba hoy, porque ya lo tenía, pero hoy se volvió a ocurrirme, que, eh, si esa situación me dio el pie como para que fuera yo, también con el cuerpo, pero también en otros trabajos, eh, por ejemplo, aunque fuera, por ejemplo, el primero que hice hace un montón de tiempo, que era un documental sobre una chica, en realidad su temática, y su vida, y también el, el siguiente, que era también otra protagonista femenina, su, lo que estaba viviendo, era algo que yo sentía muy cercano a mí, entonces, eh, y luego, poco a poco, mi trabajo siempre fue más evidente, o está, este, yo, digamos, esta primera persona, entonces, quizá, en ese, en ese sentido, sí se puede ver, que es un, lo puedo considerar como un desarrollo, que, que se iba ya, aunque yo no sabía, que estando, de alguna forma, o, que quería también salir, pero, ya. Y, ¿sientes que encontraste tu voz, quizá? No sé, porque también, hay cosas diferentes, o sea, y, de las que yo he hecho, y, y, como formas, porque, Porque quizás como yo me acerco al trabajo es, como decir, es una idea y luego la forma puede cambiar porque cada idea o cada instancia es diferente. Y también mi, luego la situación personal en la que yo ando. Todas mis producciones son independientes, de bajo presupuesto, con los medios. Muchas veces soy yo y ahora otra persona que hace sonido. Entonces, no sé cuál es la voz. Yo creo que la voz es la que está por debajo de todo. Y quizás sí se va desarrollando más a más que yo pues voy descubriendo también. Sí, te lo preguntaba porque digo, en muchos sentidos el cine experimental de repente nos brinda esa posibilidad, ¿no? Como de romper las reglas y en ese romper las reglas encontramos otros lenguajes, otras maneras de expresar. Digo, con tu trabajo previo, como haciendo documentales, en las producciones en las que has colaborado, etc. No siempre es posible, ¿no? De repente no siempre es posible brindarnos. En este sentido, creo que es lo que logras, ¿no? O sea, pudiste haber hecho un documental de tu día a día, pero el documental tiene ciertas reglas, cierto lenguaje incluso, ¿no? Cierta manera de presentarse al espectador. Finalmente es una película no para ti, es una película para un proyecto colectivo. Pero decidiste hacerlo como de otro, o sea, más experimental. Y en ese sentido creo que eso le digo, acá amamos el cine experimental. Te podrás dar cuenta de eso se trata un poco de resaltar las bondades, las maravillas, la magia que tiene justamente eso, romper las reglas. Por eso te preguntaba si de alguna manera este plantear es por lo distinto. O sea, estoy convencido que si lo hubieras querido hacer un documental, hubiera tenido otra, hubiera sido otra cosa distinta, completamente. Sí, o sea, yo uso la palabra documental de una forma también muy amplia. O sea, quiero decir, de lo real. Sin actores y un guión con muy... O sea, también tiene el carácter experimental de que no saber realmente. O sea, yo tengo un mapa, pero no está todo planificado. O sea, yo no sabía qué película iba a ser realmente. O sea, digamos, terminada, una vez terminada, no sabía. Y también imaginándome, quizás, en ese sentido, que iba a ser algo colectivo con otras personas, me imaginaba que los exteriores iban a ver, iban a estar, no sé. O sea, tenía esa intuición. Entonces, como yo tampoco podía tanto salir. Y mí es lo que a mí me... O sea, así como el paisaje o... No sé, no es lo mío, digamos. No es mi... Eso sí, no es lo que me... Que a mí me mueve, no sé. Entonces, pues, me... Pensé en lo de... Y adentro. O sea, es una película de adentro. Y pensé, además, bueno, si se va a montar con otras que se ven exteriores o que tienen otros ambientes, puede ser un contrapunto. Había pensado... Eso también fue un pensamiento que me... Que me... Que me guió. Pero yo, la verdad, siempre en ese sentido... Bueno, no siempre, pero de base... Bastante con libertad. Y de no saber desde antes lo que... Lo cómo va a salir. O sea, me... Me... Me resulta muy difícil. Quizá por eso también me dijo que no voy a hacer producciones tan... Independientes por qué... O he elegido. Por qué... Por eso. Porque es una espontaneidad que no sé... Como... Me pone en una cuestión como... Cómo va a explicar algo que yo no sé hacer. No sé... No sé... No sé hacer. No sé qué va a hacer. Y no sé si lo sé hacer también, quizás. O sea, eso, ¿no? O sea, siempre hay una... Para mí esa incertidumbre. Eso sí. ¿No? Como un poco de... Ir por un camino y a ver a dónde... A dónde lleva. Claro. Ahorita que lo dices... Entra... Tiene sentido que cuando sales... Vemos tus pies. No vemos nada. Excepto en esa toma donde estás... Grabándote frente a un aparador y hablas de... De que, bueno, Barcelona es un país... Un lugar apocalíptico. Eso se justifica. Pero sí, de alguna manera... Solo... Solo... De tu exterior solo vemos tu andar. Y eso... Eso es justo lo que... Lo que mencionas, ¿no? Eso me... Me parece... Bien, bien interesante. ¿Cómo ves, Claire? Estoy escuchando... Intentamente. A ver si entiendo todo. Pero... Ah... Estoy pensando en... En esta idea de romper reglas. Y... Como tenías que hacer... Una película un poquito meta. No sé. Ah... Con esta idea de... Ser y no estar. Tu cuerpo. Cómo filmar a las flores. Cómo filmar a tú misma. Y estoy pensando en... Ahora. Ya que estamos en otro momento. Ojalá que... Muy... Ojalá que sea muy lejos de... Pandemia. Ah... Con esta experiencia de hacer una película así. Con todas estas restricciones. Pero también con... Con muchas... Muchos momentos de alegría. De libertad. Especialmente estoy pensando al final. Cuando estás... Cuando estás bailando. Y con el stop motion. Y con el stop motion. Que tiene... Ah... Es un alimento muy ligero. Ah... En lo que estás... Haciendo ahora. Cómo sientes ahora como cineísta. Y... Qué has llevado desde esta experiencia. A lo que estás haciendo ahora mismo. No. Pues... Por un lado... Este trabajo... Ha sido... Aparte de... De yo. Entonces ya... Como considerarme... Con esta experiencia. Que puedo ser un elemento más... Que utilizo. Eh... Fue bastante narrativo. Con respecto al trabajo... A los dos por lo menos. O más trabajos anteriores. Eh... Y quería eso. Para mí. Claro. Para mí. Es un experimento. Eh... Probar... Una narratividad más... Como... Entendible. O sea. Es un corto. Que yo creo que... Quizás a niveles diferentes. Pero sí entiende todo el mundo. O sea. Es difícil que alguien lo vea. No entendí nada. Y es muy... Entonces es... Eh... Entonces... Eso yo creo que sí. Que me lo voy a... A... A llevar. Eh... Y a ver cómo. A lo mejor... No necesariamente va a ser... Otro trabajo... Otro trabajo... Tan narrativo. Pero para mí sí fue... Fue una... Una prueba. Entonces... Sí. Y también... Eso como que... De... De poder mezclar todo... Sin... Con libertad. Si... Sí... Si... Si... Si yo lo puedo justificar... A mí... A mí misma. O no. O porque me gusta. Entonces... Eso sí... Como que me ha... También creo que me lo voy a llevar. Es... Y también eso de la... Total... La fuerza que puede tener... También un corto que es... Bueno... Bueno... Ya existen... Pero no era igual... Esa es mi experiencia... Tan de proximidad... Tan doméstico... Tan... Diarístico también. Tiene esa parte de diarística... Digamos que... También para mí fue... Un... 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 Algo que quizás... Quería probar... Pero pues ahí... Se dio la... La oportunidad. Un... 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 Híjole... A nosotros que nos encantan... Las películas colectivas... No sé por qué... Nos ocurrió hacer... Una... Una película... Colectiva... Como la que te invitar... Te invitaron... Creo que hubiera sido interesante... Justo poder reunir... Como estas diferentes percepciones... Lo que les decía... No... O sea... Para mí fue así como que... Ah... Pues si no... No... Este... Yo si podía ir al mercado... Yo si podía ir a salir... A caminar con mis perros... No había tanta restricción así... Pero evidentemente... Las realidades... Eran... Distintas... Y... Como no se nos ocurrió... Pero bueno... Ya... No... Iba a decir... Esperemos que haya otra pandemia... Pero no... 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 este país entonces me está llevando mucho tiempo porque también tenía que hacer una reforma entonces mi proyecto fue cinematográfico pero para poder hacer y por otro lado estoy trabajando en un proyecto que tiene que ver con las chicas que ya sabía que me iba a acercar a eso y por eso tenía esa necesidad y pero es como tan incipiente que me genera demasiada ansiedad hablar de esto porque como acabo de decir no sé ni yo dónde voy a parar y por otro lado lo que está más bien vinculado a esto que decía de laboratorio me gusta mucho ya me gusta estoy así haciendo pequeñas exploraciones pequeños experimentos porque puedo con película manipulación de películas y ver y lo que me atrae como en eso si en el corto anterior es un poco mes y un poco en el borde de lo que si es tele considera más quizás sin experimental con la película la modificación pero también con una una narratividad aunque sea no tan directa o explícita pero que si a lo visual haya una algo que viene de otra parte no como más convencional quizás no convencionalmente la palabra pero sí narrativa o que se reconozca una especie de narratividad entonces en esto aprovecho para invitarles cuando quieran estar acabado podrán venir aquí y hacer sus estancias y utilizar el laboratorio y que maravilla perdón esta parte no digo también a lo que están escuchando ah claro sí 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 que eso se necesita siempre no es de resistir ahora sí que hacer hacer cine en cine en formato analógico al formato fílmico 16 super 8 8 si te topas por ahí con con algún material es resistencia total no ante el embate del 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 digital y cuando vamos a entrar en debate pero cada uno tiene sus particularidades sus bondades sus dificultades incluso pero qué bueno que peor sí que te sumes de alguna manera esta resistencia desde esa trinchera porque si hace falta laboratorios en el mundo y ojalá te deseamos mucho éxito se ha convertido en una cosa extremadamente cara también el asunto de vivo acá en méxico por ejemplo vimos talleres de super 8 y de 16 pero de repente conseguir la película misma ya no digas las cámaras que bueno se consiguen la película misma se puso un poco un poco rudo un poco caro el asunto pero bueno qué maravilla que que andes también metido en esas en esas y bueno recordarte que la convocatoria así como a todos los que nos están escuchando la convocatoria para la edición número 12 de ultracinema voy a aprovechar para hacer un comercial está abierta ahorita está abierta para que nos envíen sus trabajos ya saben no tenemos restricciones y de ni de año ni si ya le estrenaron ni si ganó cuantos premios no por favor compártanla y además tenemos justo hablando de de resistir una categoría especial porque este año se cumplen los 100 años del formato 16 milímetros entonces tenemos esta categoría especial para películas hechas en milímetros pues afortunadamente la logística y el presupuesto no nos alcanza para poder proyectar las de 16 pero bueno tendremos sus émulos en digital que ya digo no es lo mismo siempre será maravilloso poder poner el editor y escucharlo trabajar mientras vemos la luz de la pantalla pero bueno esta es nuestra categoría que va a ser parte de todo un homenaje al formato de 6 milímetros es igual que si tienes algo francesca hay que le comentas a tus colegas amigos a todos los que conozcas que la categoría está ahí y en la convocatoria está abierto qué maravilla no pues no sé leer algo algo más que quieras aprovechar ahorita para platicar con francesca estoy estoy entrando a pensar pienso más mucho más lento en español que en inglés eso sí que me cuesta no te preocupes pero bueno y como le como le fue al corto practica un poquito en esta relación ahorita que estamos haciendo resumiendo ultracinema como como lo fue la recepción lo mandaste a tus festivales cómo es ese proceso para un proyecto como el tuyo que no que pueden otros no tener como esta percepción de de dónde meterlo no de repente pasan cuando no cuando algún festival no recibe este tipo de trabajos es curioso como como lo maneja porque platicamos un poco como como que fue en ese sentido fue fue bien fue súper bien esa no fueron bueno yo el último año fue moviendo dos cortos entonces yo creo que también en algunos ya no eliminaron a veces como que competían un poco uno con el otro pero fue bien también recibió reconocimientos y debo de decir que los dos cortos que igual el otro creo que quizás tienen un carácter más experimental aún con mi sorpresa también estuvieron en festivales que no eran expresamente experimentales y eran los únicos trabajos raditos digamos entonces quizás eso y yo creo que es sacar eso sí me dio mucha me ilusionó mucho porque quizás hay más abertura de la que seguro de la que yo me imaginaba antes y también otra cosa que me llama la atención es que méxico y latinoamérica en general fueron países donde se vio más más que en europa por ejemplo sí y yo reflexioné sobre esto y no tengo una respuesta definitiva pero quizás mi intuición es que justamente por haber no sé o mi forma de ser o mi forma de bueno no sé si es de ser pero como tipo de películas le resuena quizás quizás más a una una mirada menos menos racionalista no sé ahora si la palabra me me faltan a mí también pero si tengo eso eso no me lo esperaba no lo esperaba no fue algo que me sorprendió y también perdón perdón no te queremos decir tendrá que ver con esta cuestión íntima como más más cercana al espectador porque no sabes que los latinos son más tropicales intimar nos encanta como ese tipo de cosas que de repente abrirnos a la gente no y en europa son un poco más reservados no sé si puede ser como puede ser una opción también esa una hipótesis también otra por ejemplo yo también enseñando como en proyecciones con otras personas claro desde la mirada latinoamericana digamos que también tiene la parte enriquecedora quizás del pues de la desde que hay pueblos indígenas entonces un cosmogonías diferentes y que se permean en lo común sea por ejemplo esa idea de lo cíclico del flujo con la naturaleza digamos es es más receptivo en la mirada digamos creo no sé pero si este tipo de como de espectador que notaba eso bueno eso en mi experiencia fue de chile en concreto pero yo entonces pensé quizás sea algo que sí tiene una cierta latinidad que no lo sé que tiene que ver con eso de la extroversión nuestra versión de lo de lo íntimo más que de la extroversión y también de otro de poder captar salió muchas cosas no la he puesto no era mi intención ponerla explícita no quería hacer un manifiesto y muchas cosas están para quien la quiere ver y por eso también ha sido muy interesante por ejemplo que en lugares diferentes vieran y se notaran cosas que no tenían como que yo ni me imaginaba no como o sea para mí las flores son un símbolo o sea no un símbolo eran realmente una forma de relación y una guía de tiempo o sea era mucho más de las flores y y entonces en lugares diferentes vieron cosas y detalles diferentes que son los detalles como como propuestas diferentes que eso pasa siempre porque la película la hace el espectador que la recibe y ya se deja de quilla y todo esto pero sí o sea desde quien por ejemplo la ve como una película sobre mí y yo nunca la vi por ejemplo como una película sobre mí aunque haya mi que sé yo hasta mirada más similares o que digamos más sí parecida a la que era mi intención luego también yo creo que las películas se te van de las manos cuando uno la hace y la vuelves a ver y ves cosas que quizás sí también eso le puse oye eso que dices está bien bonito ¿no? porque que es otra de las cosas que nos encanta resaltar de el cine en general ¿no? o sea el cine en general debería ser mucho más generoso y debería dejar que la gente haga suya suya las películas ¿no? porque pasa justo lo que dices o sea una película la ves ahorita y depende de cómo estés de humor es como la recibes ¿no? puedes ser más receptivo ¿no? a ciertos mensajes y pueden tener más valor incluso sentimental, psicológico, yo que sé y uno debería ser así como que bueno pues ya hice la película ya cumplí mi ya me saqué del sistema lo que tenía que decir pues que la gente la haga suya porque van a pasar estas cosas maravillosas que nos cuentas ¿no? o sea hay gente que ve que presume que tú pusiste esa secuencia de las flores porque significan tal cosa y a lo mejor tú ni siquiera no pensaste así ¿no? tú simplemente fue una ¡ay! esta toma se ve bonita o al revés ¿no? tú le das todo un significado y no es que las flores esto y acá y la gente ¡ah! está bonita la toma entonces ese tipo de situaciones son son pasan pues o sea la gente al final la película también sucede en la cabeza de los espectadores en la cabeza y en el corazón me atrevería a decir ¿no? de los espectadores y eso está bien bonito y eso creo que el cine experimental el cine que se plantea desde otras perspectivas tiene mucho, tiene mucho para ofrecer y por eso estamos aquí hablando de esta maravilla gracias Francesca por abrirte de nueva cuenta con el festival platicándonos un poquito de más hacia adentro de tu proceso creativo eso siempre nos... de hecho por eso es el podcast ¿no? por eso hicimos esto para poder platicar que la gente nos cuente sus trucos de magia con las que hacen estas cosas maravillosas que graciosamente nos comparten en el podcast y como somos muy optimistas y en este año además estamos muy muy optimistas del futuro cual sea que sea, terminemos como la... tratamos de terminar cada capítulo con un pensamiento positivo ¿no? para ya sea a nivel personal, a nivel global, lo que sea que nos salga desde el alma entonces... ah pero quiero preguntarle a Claire si tienes alguna pregunta final antes de pasar a nuestro protocolario momento optimista del podcast no, vamos, vamos al momento pues un pensamiento final Francesca como para inspirarnos en seguir viendo tu trabajo en seguir viendo cine experimental o lo que sea que nos quieras compartir pues yo creo que el cine experimental es algo que nos da mucho poder porque rompe esa relación de todo un ciclo productivo de la industria del cine y pone tus medios en tus manos, tu visión en tus ojos y tu cámara y... 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 y ya y eso es todo el poder y la responsabilidad del poder pero también el gozo de la creación y de poderlo hacer sin ponerse límites esto es mi pensamiento positivo fantástico, lo agradecemos, lo apreciamos muchísimo porque sí, sí justo es voltearle, como decimos acá en México, voltear la tortilla agarrar las imágenes nuestras y hacerlas... y transformarlas para también aportar algo positivo Claire, tu pensamiento de despedida yo... después de mirar este... este película... yo quiero encontrar más momentos de... de alegría en mi trabajo abrir a mí misma para... para hacer eso estoy inspirada, estoy inspirada inspirada, inspirada inspirada, realmente tu trabajo, Francesca, es inspirador gracias por haberlo compartido con Ultracinema te reitero, está abierta la convocatoria si necesitas un código, no tienes más que pedirlo y recordarles, igual, estamos trabajando muy duro para que la edición número 12 sea casi tan maravillosa como han sido estos 11 años anteriores del festival además estamos planeando diversas actividades también está abierta la convocatoria para el encuentro latinoamericano de cine casero, amateur y huérfano por ahí, busquen la información en nuestras redes ahí queremos que nos compartan sus experiencias alrededor del archivo de la creación con materiales de archivo tenemos varios, varios asuntos pendientes por ahí de los cuales pronto sabrán porque, bueno, pues acá estamos desde Ultracinema tratando de abrir todas las puertas posibles para que el cine experimental le llegue a más personas no, el cine experimental, ya lo dice el maestro Bunt no es para unos 50 cienciados es para quien se quiera acercar y quien quiera aprovechar las maravillas de romper las reglas bueno, muchísimas gracias Francesca gracias por tomar el tiempo de platicar con nosotros y gracias a Claire también que nos dio chance de platicar con Francesca también y pues los esperamos en la siguiente emisión de su podcast favorito Nada es Original el podcast más pirata de las redes nos vemos en la siguiente, adiós adiós ayudanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes visita boimiacogi.com barra ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas estás escuchando Nada es Original el podcast más pirata de las redes un proyecto de ultracinema presentado por Camila Perales Claire Cannon Antonio Bunt y Michael Ramos Araizaga Nada es Original es una producción del Festival Ultracinema y